No tengo mucho que decir al respecto, porque no soy especialista en absoluto de todo esto, pero que se tomen las encuestas más allá de lo que deben ser, que son reflejo o testimonio de lo que se va a votar y en lugar de eso se tomen como inducción del voto, eso es lo que me parece trágico en este país. Me parece muy trágico. Es decir, a mí me asombra que nadie se sienta estimulado, atraído o condicionado por lo que digan las encuestas. Es decir, que resulta que a la hora de votar ven las encuestas del señor Tezano o de quien sea y digan «Ah, como este va a subir, yo lo voy a votar a este». A mí eso me parece asombroso. No sé si ocurre o no ocurre. Si ocurre es trágico porque revela una falta de criterio de los españoles asombrosa. Yo no lo puedo entender. A estas alturas creo que todo el mundo tendría que tener conformado su voto por otras razones que las puntuales de si se exuma o no se exuma, de si esto o no. Creo que sí. Y eso me lleva a pensar que es que realmente…